¡Adiós! 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 Gipsy referee. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ai, Gerardo! ¡Ai, Gerardo! ¡Bravos! ¡Bravo, departo! ¡Zad te aufbote! ¡Nemajte do te permettera! Beraje 카! ¡T iemand! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 De unde știi cu... ...specialist sau știi fenomeni? ...Nu ne răspund la întrebare... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos Fernández! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ve dame la cumplea! ¡Vas a ser! ¡Vă dame, dame la cumplea! ¡Vame de la cumplea! ¡No, ve la cumplea! ¡Vame a aceptate! ¡Vame de la cumplea! ¡Vame de la cumplea! ¡Vame de la cumplea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!